muy buenas bienvenidos a un segundo capítulo de pokémon amarillo lo que le estoy diciendo del tema de la vida es que no va a durar si por cada pokémon que se debilita a una vida menos no va a llegar vamos ni al primer gimnasio pero yo quiero jugármela yo quiero jugármela bueno como estoy diciéndome le he leado fuera de cámara porque me está diciendo si los dos nueve se nos ha aprendido a tanca arena guapísimo así que vamos a seguir a la siguiente ruta no hay una ruta de tomar el café me siento genial puedes pasar siento haber sido tan rudo contigo pues si no me habéis visto antes nada bueno no lo que estás usando una poca de edad ah dale fuera fuera te enseño a capturar y enfadme a enseñar a capturar pokémon o sea el puto cargo de mierda hija de puta comocidad no escúchame 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 hago una cosa hazme el favor suba a teratina a los 10 que aprende a andar a truerno te va a ser más fácil capturar venga es por ti que le estoy ayudando venga culebra 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 bueno te va a reventar eh ataque crítico no se mueve dale 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 no dale dale que vamos a ver es que cuando está en repetición está atrapado no puede no lo sé pero no quiero dar la velocidad porque le va a dar me va a hacer algo ah venga dale y lo puede reventar no cabra vale gusta Cura y Cura? Eres CPA Cura no que cura permisoaire mía último chicos soy es sabota tío hay ellos delante 這 mes cuida con los curas niñas ahora esto es lo bueno Cura claro Venga dale Bueno y vamos a hacer una siguiente ruta Dale, fuera, fuera, fuera No lo pegamos No lo pegamos Espero que me salga lo bueno tío porque Fue un híbrido la verdad es que no va a ningún sitio Además Máximo hasta el 12 Puedo subirla Hasta el 15 Pero esta es nueva ruta Esa es nueva ruta, hombre, claro Vale, encima de... Vale, Pokémon de ruta Bueno Bueno No esta mal No esta mal No esta mal, tío, en Stardew No tiene mucha defensa Dale, Paradisa de lo primero Estoy jugando Aquí el Tite ¿Por qué te cambias? No quiero matarte Put Atragaje Que retraso Mira que te lo he dicho Ahora A comerte la mierda Por capullo Repetición Si eso es un ataque muy débil tío Pero tío Pero un placaje es muy fuerte No un placaje es el ataque más fuerte del mundo Pero este Repetición de potencia creo que tiene 15 Y el placaje es 30 Si es que tampoco es una cosa Bueno, el doble El doble El doble es un muerte y un crítico Tiene que pasar al crítico Bueno, venga Sube Busque ver otra nueva ruta Venga 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 Nueva ruta Y a ver los entrenadores Que el entrenador te va a reventar Pero aquí dice que hay muchas pasiones vuestras Bueno venga No caiga ningún entrenador Venga Porque vamos de ruta Aquí no le voy a dar de velocidad Lígito Nada Te va a pasar igual que con el cliffhade No Si Si usted no tiene evolución No hay evolución Pero no se Venga Ah, paralízalo Paralízalo ¿Para el hizo el cliffhade? Sí ¿Ajante? Sí Al estar Venga, ya Pero es que lo has matado Bueno, gracias Dos un Vale, vale Vale Venga va, va Quítale, quítale No lo vayas Es que te lo acabe ya Bueno, aquí creo que la probabilidad de un crítico es muy jodida. ¡Es mi cojones! ¿Qué le ha dicho antes? ¿Has sido crítico? ¡Pero se lo maté! ¡Porque había sido un muerto crítico! ¡Porque había sido un muerto crítico! A ver, tírales, tírales. ¿Tú te crees que va a matar un placaje? Aunque este me iba al 4 atrás que estaba. Venga. Otro. Vale, vale, vale. Vale, venga, tírales. No me hagas lo delante. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! Bueno, mira. ¡El líquido! Venga. Todo el tiempo tiene defensa. Eh... Lo ha capturado así y lo tiene ahora mismo con la vida roja y paralizado en el equipo. Lo sabes, ¿no? Sí, voy a dar media vuelta. Venga, métete acá ya. Un bote. ¿El líquido? Está claro, ¿no? Pues... Ponte la que tú quieras. ¡Inventa, inventa! Venga, guau. ¡Guau, qué genial! ¡Madre mía, qué origina ya! ¡Uuuh! ¡Lengua! ¡Lenguage! Cuidado con el entrador, has visto. ¡Di-Wall, nene! ¡Di-Wall! ¡Ah! ¡Di-Wall! Que... El entrador, ese no, no, no lucha, no lucha. Está seguro. Tengo He-Machá. Por arriba. Venga. Arriba a la izquierda. ¡Oh! ¡Ah, no! Ahí hay... No, que no, no. Ese no, tampoco lucha. ¿Que no te le da esta? ¡No! No, no. No es meca de eso, me lo tengo trillado. Bueno. Las primeras ediciones. Ya parece. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Ya, porque esto sería bueno. ¡Para que haga! ¡Para que haga! No quiero pasión. Van a venir... Muy bien. ¡Vamos, chicos! Siento que si voy mucho a curar, pero es que mi colega me tiene cagado. Que se lo van a cargar. ¡Es que se lo van a cargar! ¡Si es que no tiene... No me tiene acción! Pero bueno. Confía a mí. Venga. Un maestro entre dos pocas. ¡Sí, vamos! Eh... ¡Pof! Ah, yo creo que voy a la mayoría de las cosas fuera de la cámara. Pero vamos a ver. No tendrá... La propiedad. Pues mira, fíjate que el Supersónico te puede salvar, ¿eh? Sí, no va a funcionar. Que sí, hazme caso. Guapísimo. Yo sé que los que hago el Supersónico, le dura fin contuno. A ver si somos capaces de llegar... Es que no. Si es que ya te digo yo. Ya te digo yo. Que vas a caer más pronto. No. Mira, vamos a hacer una cosa. No. Vamos a hacer una cosa. Este convencido de que puede pasárselo con 10 vidas y 10 vidas... 15 vidas. 15 vidas. Vale, 15 vidas. Y por Pokémon debilitado... Una vida. Una vida. Eso dice. Cuando vea que no se pasa el Bosque Verde... Cambiará la opinión. Venga. Pues si se acaba el Bosque Verde, pasamos otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. No te agiras. Ese sí, ese sí, mira. Ese sí lucha. Mira. Ese también lucha. Vale, ahí que tenemos... Estación. Vamos. Puta madre. Esa la derecha arriba. A la izquierda. Me he testado en la vuelta. Tranquilo, como hay en el entrenador, te fundes. Bueno, que no voy a estar cagado vivo con... Sin pelas con ninguna entrada tampoco. ¿Alguno tendré que pelar? Venga. No, si tienes que luchar con uno, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me escapo. No, 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 no. Vale. Ese no es. Alguno tendré que pelar, ¿no? Con rayo hielo te revienta ese. Pero no creo que tenga rayo hielo ya, hombre. Pues bueno. Luego... Me caíste y no me caí. ¡Tengo cinco veces! ¡Qué pesado, tío! Dos veces me han hecho un ataque de estos que van mucho. Ahora, baja, baja, baja. Ahí a la derecha hay un apocador. Al bajar a la derecha. Es un bupí. La culebra sube ya a nivel. Vamos, culebra. A la culebra. A la culebra, en verdad, a 11. Y al 12, me ha dicho, voy a subir tres niveles más. A la derecha, a la derecha tiene algo. Ahí, vale. ¿Qué era? No lo sé. Como va tan rápido. ¿En qué clavo hay ahí? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira. ¡Vamos, vamos! Pues... Ahí lucha sí o sí. Hostia, ha venido aquí. Mira. Sé que da muchos puntos de experiencia, pero pasa que me envenene. No quiero llegar a ver. Pero mira. Aquí, aquí se acaba. Se acaba aquí el Rathbomblog. Tírale. ¡Vamos! ¡Venga, ahí va! Pero bueno, tío, como sea. Con un Pokémon. Y te lo mata. Te lo mata. Traigo hielo y te lo mata. ¿Lo tiene, traigo hielo? No lo sé. Yo me la juego. Del Sónico, vamos. ¡No! Toma. A ver, voy a ver qué al atacar tiene. Si tuviese un ataque tipo hielo. Que sucio, vale. Ataca arena, ataca arena. Que falle, que falle, que falle. ¿Qué me has hecho? Raye, aurora. Raye, aurora. Está reventado. Ya está. No, yo es que. Vale, voy a bajar la precisión más. Venga. Raye, aurora, tío. O te ha curado o te ha pagado afuera. Es buena estrategia, ¿eh? Curarte y atacar arena hasta que falle, 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 falle. Tú decides. Raye, aurora, tipo hielo, ¿verdad? Sí. Vale. Y lengua. Bueno, tú sabrás lo que haces. 23. Vale, refugio. Alca arena. Vale. Alca arena. Alca arena. ¿Has dicho tú de los críticos? Uno menos. Pero ¿por qué con un crítico me mata si antes no me mataba un golpe? Ya, pues así un crítico, un golpe normal no te quita tanto. ¿En serio, tío? Que estaban niveles muy bajos. Qué bajos, están nueve. Uno menos. ¡Venga! Mira, voy a hacer desintensión y a ver si aguanta este. Vale, me voy a hacer, pero falló. ¿Y tú también has fallado? No, pues... No puedo perder más vidas, por favor. Uso a lengua de... ¿Cómo tú quieras? ¿Pokemon Support? ¿Uso a lengua de Pokémon Support, tío? ¿Tú sabrás? No, me la juego. Me la juego. ¿El Fush te da confuso si era de sí mismo? Venga. ¿Qué vas a hacer? Muy paralizado, aunque te confuso, ¿verdad? Sí, claro. ¡Vamos! ¡Madre mía, qué suerte! Analizado. Venga, repetición. ¡Fallado! No. Ah, claro. Existirto de refugio. Dale, 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 dale. ¡Madre mía! Se te van a gastar los pes... Bueno, no te diga nada. ¡Está jodido, eh! Acaba, acaba la repetición, eh. No sé, tú sabes, yo no me voy a meter. Está confuso. ¡Vamos! ¡Madre mía, qué suerte! Venga, tíralo. ¿Vale? ¡Ataque crítico! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Vamos! 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 ¡Injustamente! ¡Injustamente! ¡Otro puto ataque crítico! ¡Puto ataque crítico! ¡Sus muertos! ¡Hijudio! ¡Venga, vamos! ¡Venga, o sea, venga! ¡Ahí vamos! ¡Te recomiendo! Bueno, sube a curarte los de cabeza. Vale. ¡Por cierto! ¡Nueva ruta! ¡Adiós, Shigui! ¡Adiós, Sheno! ¡Venga! ¡Cúralo! Y compra... ¿Puedes comprar Pokéball? ¡Claro! Pues compra. Y no como caja. Bueno. Eh... Aquí está el primer día de gimnasia. Eh... Primero tendré que dejar la caja de los muertos, ¿no? Sí. Vamos, todos. ¿Ese de alguien? ¡Venga, a ver! Ahí, dejad. Dejad, dejad, dejad. Solo dejad. ¡Déjalo, déjalo! ¡No, no, no, no! ¡Es un coñazo! ¡No, no! ¡Dale! ¡¿Qué va a vivir eso?! ¡Venga, dejad! ¡No, cuyo verá no! Sí, esto ya va muy... Sí. ¡Adiós, Sheno! ¡Venga! ¡Cago en la leche! Ahora... ¡No, no! ¡Haz, Capacitón! ¡Haz, Capacitón! ¡Venga, Tengo un poco! ¡Haz, qué raro! ¡Haz, qué raro! ¡Haz, qué raro! ¡Haz, qué raro! ¡Haz! ¡Haz, venga, aquí tío! ¡Haz, qué raro! Que te van a reventar ¿Por qué ruta? Vamos a ver, por donde has subido Eso no es bosque verde, eso es otra ruta Es nueva ruta, ¿no? Claro ¿Pongamos nuevo, no? Sí, venga, vamos Ponte a Culebra Hay con onda de trueno Hay una norma, pero al no capturarlo ¿Al no capturarlo se puede capturar? Pero tengo la opción de quererlo, de no querer O sea, si no quiero capturarlo puedo tener otro Pokémon, ¿verdad? Sí, venga ¿Me la juego? ¿Qué le vas? Tres ¿Me la juego, chicos? Venga Pokémon de ruta Pokémon de ruta, ¿qué es? Pim, pam, pim, pam ¡Puño! Pim, pam, pim, pam, macho ¡Puño! Venga, tíale ¡Machoco! Por favor, que se capture Por favor, que no se guerra Si no, va a cargar al cuatro Onda trueno Paralízate No puedes moverte Estás paralizado Adicioso Tú bájamelo ahí ¿Te imaginas que te lo matan? Bájame lo que quieras No, yo te lo he dicho Espera No te he hecho nada Tíale Sigue recalando ¿Eh? Vamos, ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, seth, torde Maxx Machamp ¿Cómo se ha llamado este? Machamp Sosanaga Sosanaga Coño, ponle Arnold, tío Sosanaga, si no se va a venir como se escribe Puro eso Arnold L, 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 ¿no? Arnold Arnold ¿Qué te parece? Eh, ¿cuánto llevamos? 12 minutos No, 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 no Vale, lo dejamos por aquí El siguiente vamos al gimnasio Sí, voy a la de la Escribí fuera de cámara Y vamos al gimnasio Venga, perfecto Pues nada, lo dejamos por aquí, chicos Adiós Va, fuera, va, fuera Va, sí, el gimnasio Vale Sí, madre Sí